Es la opción más viable. Los propietarios solicitan dos meses de adelantado, que son 50 mil pesos, 25 mil pesos por cada mes. Dos meses de adelantado y un mes de depósito. Ante esta propuesta que se le hizo al licenciado Ricardo Moreno, él en negociaciones con el mismo propietario le comentó que solamente podían disponer de un mes y que él se tenía que dar de alta como proveedor en Segiplan, cosa que iba a llevar mucho tiempo. En el caso del dinero, nosotros como padres de familia nos reunimos y tenemos un listado aquí de padres de familia que están dispuestos a pagar la renta del inmueble. Estos padres están dispuestos a hacer su aportación, son nombres de los niños, los padres están dispuestos a hacer la aportación para rentar ese inmueble, en dado caso que el gobierno del estado dijera que no tuviera dinero. Nosotros nos preocupa porque de parte de la dirección y de parte del licenciado Ricardo Moreno, su director de recursos humanos de servicios de salud de Veracruz, se dieron a la tarea de darle baja a los niños, de invitar a los padres de familia que den de baja a los niños como una medida de salida de esta situación, cosa que a nosotros no nos parece, ya que los lugares que se ofertaron no alcanzan para cubrir la necesidad que tiene el sendi. Alrededor más o menos de 30 niños, 35 niños, ya fueron colocados temporalmente en otros sendis, que no alcanzaron los lugares ofertados, debido a que muchos no nos quedan en la zona de donde elaboramos. Hubo un acercamiento, hubo una mesa de diálogo aquí en Palacio de Gobierno donde el doctor Irán Suárez Villa construyó, comisionó al licenciado Ricardo Moreno, su director de recursos humanos de servicios de salud de Veracruz, hacer la negociación. Se acordó que como nosotros solicitábamos del nuevo inmueble que se hizo ahí en el sendi Césped, las obras empezaron el 5 de junio y terminaron aproximadamente el 22 de octubre. Derivado de esas remodelaciones, nosotros solicitamos que como se había hecho solamente un edificio y no se le había hecho nada al sendi que ya existía, nosotros solicitamos que se nos cediera la parte del segundo piso que había sido ocupado como oficinas. Esta parte consta más o menos de 150 metros cuadrados y se iba a ocupar para 5 administrativos. Nuestra solicitud era que esa área se cediera a los niños.